Y significa mejorar y aligerar las listas de espera que se están produciendo, incluso con colapsos innecesarios hasta en los servicios de urgencia. Esto estaba meridianamente claro. Y ese proyecto estaba contemplado como tal. Bueno, pues ahora acaban de decir, en presencia del consejero, lógicamente, la viceconsejera, que queda paralizado todo este plan funcional. Que no va a haber inversiones en el Hospital de Alcorcón. Y no va a haber inversiones, y lo alegan, vendrá el acta, porque se va a implantar el área única. Y como esto significa elección de médico y la puesta en marcha de un hospital en Móstoles, que se adjudica a una empresa privada, por cierto, que le adjudican todo a esa empresa privada. Creo que hay algún familiar que investiguen. Capio. Como le han dado una concesión de un hospital para 30 años, dicen que como hay elección de médico, se tienen que paralizar todas las infraestructuras sanitarias. No sé si os acordáis que tuvimos hace poco un debate sobre el área única y decíamos, esto significa que no van a hacer los centros de salud, que no van a hacer los centros de especialidades. Y le dijeron, no alarméis. Bueno, ya lo han dicho oficialmente, no lo van a hacer. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque, ¿eso qué significa? ¿Que no hay demanda para los centros de especialidades en Alcorcón? ¿O que tienen que ir a Capio, a Móstoles? ¿Qué estamos diciendo a la población de Alcorcón? ¿Que se tiene que ir a Capio? Porque si no, no tiene sentido. O sea, esto del área única, ¿qué significa? Que usted se puede ir a cualquier sitio de Madrid, la elección de médico. Quiero decir que lo de la elección de médico, primero, es mentira. La ley general de sanidad hablaba ya de la elección de médico. Pero para elegir médico tienes que tener servicios. Y el problema es que no hay servicios. Detrás del área única lo que se esconde es la privatización del modelo sanitario madrileño.